Hoy te voy a enseñar como limpio yo mi fregona, aunque aparentemente está limpia, las fregonas acumulan muchísima suciedad y bacterias Voy a llenar el cubo con agua bien caliente y le voy a poner una pastilla de oxígeno activo y jabón belcal Y la voy a dejar en remojo mínimo media hora, la escurro bien y quiero que veáis como sale el agua de sucia y eso que parecía que estaba limpia Para secarla a lo mejor es poco abajo y te aconsejo que la pongas así en el cubo de fregar para que se seque perfectamente